La coalición internacional de la flotilla de la libertad navega de nuevo rumbo a Gaza. Hace 12 años que estamos denunciando el ilegal y inhumano bloqueo que impone Israel sobre la franja de Gaza. Y hace 10 años, desde el ataque mortal sobre la primera flotilla de la libertad, donde en el Mavi Mámara las fuerzas de ocupación israelí han matado 10 personas, han herido a 56 personas gravemente. Navegamos de nuevo para denunciar las condiciones que sufre la población de Gaza y sobre todo los niños y los jóvenes, que son casi 50%. Invitamos, llamamos a la sociedad civil de todo el mundo, apoyamos. Gracias.